De esta manera, entonces, vamos a dar paso, sin más preámbulos, al panel central de reflexión y discusión en torno al tema central que se ha propuesto para este encuentro de prácticas pedagógicas. Antes de presentarles a quienes se encuentran en la mesa principal, quiero contarles las universidades que están en este momento vigentes en la red, que están vinculadas y trabajando activamente en la red. Tenemos a la Universidad de La Sabana, a la Universidad de La Gran Colombia, a la Universidad Corporación Iberoamericana, a la UNAD, desde sus programas de licenciatura a distancia, a la UPTC, que hace presencia tanto desde la sede presencial de Tunja como desde la FESAD, que es la sede a distancia que funciona aquí en Bogotá, la UNIMINUTO, la Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad del Bosque. Por supuesto, esta casa que les recibe, la Universidad Santo Tomás. Les presento entonces en este momento a quienes nos acompañan en la mesa de trabajo. Se encuentra hacia el lado del fondo de la mesa, el doctor Carlos Noguera, decano de la Facultad de Educación de la Universidad Pedagógica, la doctora María Consuelo Castillo, directora de prácticas de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y la doctora Clara Peña de la UNAR. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, voy a darles la palabra a ustedes. Entonces, la idea es que vamos a tener 15 minuticos por intervención y a escuchar sus reflexiones y sus comentarios alrededor del tema que se ha propuesto, que es prácticas pedagógicas, retos, reflexiones y realidades. Bueno, muchas gracias por habernos convocado en un momento que realmente es coyuntural para la educación en Colombia y especialmente para la formación de maestros. Lo que yo traigo hoy es una reflexión frente a lo que nos han planteado desde la red de prácticas como los retos que tenemos desde la práctica pedagógica, pero una reflexión dada desde lo que estamos viviendo y desde lo que se nos está demandando en nuestros países. Históricamente siempre se ha planteado que el papel del docente debe estar resignificado. Y a través de la historia se han emitido múltiples, digamos, normativas o lineamientos normativos mejor que pretenden establecer o determinar la concepción de maestro en el país, pero que desafortunadamente han venido ligándose más a procesos administrativos, procesos organizacionales, incluso financieros, y abordados más directamente desde los diferentes modelos de desarrollo que plantean los diferentes planes de desarrollo en los gobiernos que hemos tenido. Y siempre la reivindicación del docente, la resignificación de su papel y, digamos, la valoración de su rol profesional ha estado allí en la mesa de discusión, pero pareciera que no lográramos concretarlo, evidenciarlo de manera satisfactoria en todos los escenarios que quisiéramos. Y es por eso que tal vez hoy nos encontramos ante un planteamiento que hace el Gobierno Nacional donde nos dicen que Colombia tiene que ser el país más educado en el 2025. ¿Y qué significa ser el país más educado en el 2025? Entonces, cuando se empieza a hacer el abordaje, porque se plantea como una noticia bomba, entonces los medios abordan a la señora Ministra de Educación, la señora Ministra de Educación dice el país más educado significa calidad. Y entonces volvemos al asunto de la calidad. Y entonces cuando se empieza a preguntar por la calidad, volvemos de nuevo a establecer o a relacionar la calidad directamente con la formación de los maestros y con los resultados en las pruebas. ¿Cierto? Entonces, vuelve la pregunta. ¿Cuál es la concepción de maestro que tenemos? ¿Cómo estamos orientando ese proceso de formación al interior de las instituciones de educación superior que formamos licenciados? ¿De qué manera esa concepción de maestro, que nosotros, estoy completamente segura, en cada una de nuestras escuelas y facultades, seguramente sí tenemos claro, cómo estamos respondiendo a las demandas del país o a qué tipo de demandas estamos respondiendo? Y frente a un reto más que se nos plantea que es el de la globalización, también cómo estamos respondiendo. Y empieza a haber un conflicto aquí frente a qué estamos también investigando en ese terreno. Entonces, los retos que tenemos desde la práctica pedagógica, pues en realidad son retos un tanto complejos porque se derivan no solamente de los propósitos de formación que de manera endogámica pudiésemos plantear en nuestras instituciones educativas, sino que se deriva de muchos factores donde nosotros funcionamos como parte de un sistema que tiene realmente influencias de todo orden para su desarrollo y en donde el papel de nosotros, en primera instancia, es el papel crítico frente a lo que realmente nosotros, desde los procesos de investigación, hemos identificado debe ser el papel del docente. Hoy se demanda del docente que sea un maestro innovador. Hoy se demanda de los niños y de los jóvenes la creatividad y por lo mismo entonces se demanda esa capacidad de potenciar a las nuevas generaciones por parte de los maestros por parte de los maestros de potenciar su creatividad. Pero se demanda para la construcción de una nueva sociedad y en el caso específico de Colombia la demanda está dada desde un país en paz, desde la construcción de un país en paz. Entonces, ¿cómo potenciar esas nuevas generaciones, esa creatividad para la consolidación de ese país en paz? Ese es uno de los retos. Hoy tenemos que afrontar desafíos en torno a la educación para la paz, pero no la paz, como se está planteando desde un proceso de negociación estrictamente con la vano. ¿Qué implica realmente la construcción de un país en paz? ¿Cuál es el papel de la educación para lograr la construcción de ese país en paz? Y desde esa mirada, ¿cuáles son las competencias que realmente deben desarrollarse en esos procesos de formación de docentes para afrontar esos desafíos? Unido a esto, nos encontramos con que estos docentes en formación que hoy están desarrollando su práctica pedagógica van a entrar en diálogo con unas nuevas generaciones que además tienen unas nuevas formas de aprender. Entonces, vienen los planteamientos frente a los escenarios de práctica. ¿De qué manera los diferentes escenarios de práctica que tenemos permiten desarrollar esas competencias que requieren los docentes en formación para poder entrar en un verdadero diálogo de generación de conocimiento, de construcción y desarrollo con esos jóvenes que hoy tienen nuevas formas de aprender? Y eso tiene que ver con ese propósito que siempre hemos tenido los docentes en las escuelas de educación y es de generar o de propiciar siempre nuevas y significativas prácticas pedagógicas. Y creo que en eso todas las instituciones que formamos parte de la red sí tenemos unidad de criterio y es que siempre hemos propendido crear o propiciar esas nuevas significativas prácticas pedagógicas especialmente articuladas a la investigación. pero los maestros también en formación para poder asumir los desafíos y los nuevos retos que tienen hoy pues tienen que desarrollar unas habilidades de pensamiento superior que les permitan ser competentes para poder crear nuevas nuevas comprensiones que les permitan generar o participar en procesos de generación de conocimiento para poder aportar a los problemas reales que tenemos en el ámbito educativo y especialmente en el marco de la innovación social para poder construir futuro. entonces aquí también tenemos que pensar un poco en lo que es la prospectiva de la educación y cuáles son esas competencias desde la prospectiva que nosotros estamos desarrollando en los docentes. si vamos a mirar un poco los planteamientos que nos hace hoy el Ministerio de Educación hay tres escenarios frente a las competencias que debiésemos supuestamente estar desarrollando. Entonces desde el IFES se planteaban un grupo de competencias relacionadas con enseñar formar y evaluar ¿cierto? Desde el desde y cuando los docentes tienen que ya son ingresados y tienen que ingresar o tienen como opción ingresar al Ministerio colombiano vinculándose directamente con el Estado entonces se les evalúan las competencias y esas competencias están organizadas en tres componentes un componente disciplinar un componente pedagógico y un componente comportamental y entonces en el componente disciplinar evaluar a los docentes en la parte disciplinar teniendo en cuenta sus dominios de acuerdo con las áreas obligatorias y fundamentales que tienen que están establecidas en la ley general de educación y que se plantean en los currículos pues los programas de educación básica y media sus proyectos educativos institucionales y ahí viene una primera pregunta esas áreas obligatorias y fundamentales que nos está planteando la ley general de educación o esa organización en modo curricular alrededor de áreas obligatorias y fundamentales es la pertinente la ley general de educación tal y que todo está establecida desde el año 94 ¿cierto? aún sigue vigente llevamos ya estamos en el 2015 no tendrá transformaciones ¿quién debe promover esas transformaciones? y en el marco de esas áreas obligatorias y fundamentales es también el Ministerio de Educación en una nueva resolución que está proponiendo está planteando las denominaciones de las licenciaturas y está planteando unos grupos de competencias por componentes pero en ninguna parte vuelvo al comienzo de mi intervención se está planteando una concepción clara ni de maestro ni de educación ni a qué responde entonces creo que los retos van mucho en la práctica pedagógica van mucho más allá de la reflexión sobre lo que se pudiese hacer en un contexto escolarizado en un aula de clase en el componente pedagógico fíjense cómo cuando salen los docentes hasta ahora estoy hablando cómo está hasta ahora el proceso de evaluación de competencias para poder ingresar al Ministerio de Economía ni ascender en el escalofón en el componente pedagógico se habla de la planeación de la práctica educativa escolar escolar del desarrollo de la práctica educativa escolar y del seguimiento y mejora de la práctica educativa escolar esos son los únicos escenarios de desarrollo de un docente en formación frente a los retos que tiene nuestro país y en el componente comportamental entonces se pide que estén orientados al logro que haya competencias de ayuda y servicio que haya un impacto y una influencia en el medio que desarrollen competencias de liderazgo y dirección pero dentro de la institución educativa como tal y competencias de efectividad personal entonces mi reflexión viene hoy frente a qué coherencia existe realmente entre las políticas que tiene el gobierno nacional frente al país que quiere construir el tipo de ciudadano que desea exista en este país en el marco de un país para la paz será será que solamente incluyendo la cátedra para la paz lo vamos a lograr la coherencia entre esas políticas del gobierno nacional frente al modelo de desarrollo del país con esas políticas educativas hacia dónde vamos para poder ser el país mejor educado en 2025 y lo que nosotros estamos planteando y viviendo en nuestras propias escuelas y en nuestras propias facultades entonces el papel y el reto que tienen que tenemos desde las prácticas pedagógicas es lograr que nuestros estudiantes o docentes en formación desarrollen todas las habilidades de investigación que les permita participar de manera política también en el contexto en el que van a actuar y tengan habilidades para empoderar cada una de las comunidades con las que van a interactuar para que ellas logren sus propias transformaciones gracias antes de dar la palabra a quien va a intervenir a continuación pueden ir haciendo sus preguntas en un papelito las circulamos hacia adelante profe Marta me colaboras con eso y vamos a recibirlas aquí al final pues aunque sea haremos una a cada uno de nuestros panelistas gracias muy buenas tardes para todos unido a lo que mencionaba la doctora la decana de la una en todo lo que nos hoy esta tarde hoy en el tema de esta red de prácticas en cuanto a la reflexión en los desafíos que tenemos para nosotros en todas las facultades pues el desafío de formar hoy maestros es sumado a eso un gran reto y ser hoy maestro nos lleva a reflexionar sobre nuestra propia práctica por eso hoy quiero compartirles esa reflexión que se tiene que hacer cuando nuestros estudiantes llegan a hacer su práctica nuestros maestros en formación y allí se presentan bastantes desafíos y bastantes retos uno de los retos que se vive y que se vivencian en las facultades son las aulas y las culturas diversas hoy por hoy ya lo mencionaba antes un aula tiene bastante diversidad entonces hoy nuestros estudiantes atraviesan esos retos y reflexionar sobre la práctica pedagógica de los maestros es reflexionar también sobre el que hacer pedagógico que lo que se basa en fortalecer en la vocación que se tiene como maestro en la práctica nos damos cuenta que esos retos se suman a una verdadera vocación los retos que hoy nos plantea el Ministerio de Educación Nacional como es la reforma a la nueva resolución con los diferentes denominaciones y desde allí obviamente está nuestra práctica pedagógica que nos nos invita a que el maestro se construye desde el hacer desde el ir al aula desde estar allí en las instituciones educativas y de el Ministerio nos plantea que la práctica pedagógica tiene que tener mucho más tiempo donde nuestros maestros estén más inmersos allá en esa comunidad porque desde allí pues obviamente se encuentran las nuevas apuestas nuestro maestro se da puede mirar y puede tener retos y puede tener aportes significativos a esa comunidad donde están a esos escenarios y desde luego la práctica pues es un camino para reflexionar por eso pues el momento histórico que hoy vivimos las nuevas tecnologías nuestros estudiantes que tenemos hoy en el aula no aprenden igual que antes es otra cultura y a esos retos nos enfrentamos hoy como maestros en formación a poder desarrollar esas competencias que hoy nos plantean como maestros pero eso solamente se desarrolla con la vocación pues que cada uno de nosotros tengamos y por eso la invitación es para reflexionar sobre su quehacer sobre todas esas vivencias que ustedes desarrollan y que paso a paso incluso no no se lo da la universidad sino la vida la vida misma en el aula es cuando tienen que tomar apuestas y tomar esos retos investigativos y hacer propuestas y tendrán que encaminarse por la verdadera sensibilización que significa ser maestro hoy y al reflexionar de quien soy yo como maestro cual es el compromiso con mi profesión soy un maestro soy un mediador soy un formador o soy un orientador o solo soy un transmisor de conocimientos estoy contribuyendo a un país con una responsabilidad social o al mismo tiempo estoy educando para contribuir a que a tener buenos ciudadanos en pro de un país con una mejor digamos tenemos que ser gestores en el aula de clase de cambio y eso las facultades lo tienen pues lo tenemos muy claro y sobre eso nos preocupamos en cuáles y cuáles son esos desafíos que hoy nos dicen y nos plantean desde las normatividades desde las demás reflexiones que se hacen porque al mismo tiempo de tener ese sentido y esa sensibilidad de ser maestro pues hay muchos retos a nivel país a nivel departamento a nivel ciudad a nivel comunidad educativa entonces el desarrollar esas competencias pues se ven dislumbradas hoy cuando ustedes hacen su práctica pedagógica desde allí desde sus diferentes perfiles pues pueden lograr o pueden desarrollar esas diferentes competencias que a través de su proceso de formación lo han venido construyendo si es importante que nosotros mismos como maestros tengamos en cuenta que los retos son muy grandes el reto de formar hoy por hoy no es una tarea fácil pero no es una tarea imposible porque nosotros que somos las personas que estamos atentas a esos cambios que hoy nos demandan también nos preocupamos por cómo van a llegar a ser gestores de cambio en cada uno de los lugares donde tengan que ir a desarrollar su práctica o que tengan que ir a desarrollar un trabajo como maestros a ser formadores o a ser orientadores y por eso la práctica pedagógica nos hace una mirada desde la propia reflexión desde su misma concepción de su formación pedagógica de preguntarse y de auto evaluarse y de reflexionar nosotros mismos desde cada una de las acciones pedagógicas que desarrollemos en nuestras aulas de clase de podernos retroalimentar con el otro de poder tener esa capacidad de pedir asesoría cuando cuando se necesita cuando es importante revisar nuestras propias prácticas que los otros que los colegas nos miren y así mismo poder tener esa retroalimentación por eso es importante revisar la propia práctica pedagógica permitirnos que los demás la revisen aceptando las diferentes sugerencias como nos observan y como nos vemos en nuestro actuar educativo y formador con el propósito de mejorarla y tomar conciencia sobre nuestra propia labor educativa enfatizando en el compromiso de ser formadores de una sociedad sin perder la identidad y recuperando el reconocimiento como maestros en nuestro país no dejar cuando se permite tener esa capacidad de escuchar esas voces muchas de las voces que no se escuchan las voces de la niñez de la juventud de los adultos de aquellas personas y de aquellas comunidades a las cuales vamos a con las cuales vamos a trabajar esos intereses y esas voces como lo dice Julgo Torres que no las tenemos en cuenta en al realizar incluso nuestras propias planeaciones en ocasiones desconocemos que le interesa al otro que le interesa a nuestros niños a nuestros jóvenes a nuestros adultos o con quienes estemos trabajando es importante que se persigan esos intereses y que se busquen expectativas de aportes que deben de tener hoy nuestros maestros nuestros maestros y ustedes como futuros maestros la invitación es para ser gestores de cambio por un país mejor por una sociedad mejor por una responsabilidad social que se tiene hoy ser maestro para nadie no es un secreto que el ministerio de educación nos encierra en algunas políticas muchas de las veces cuestionadas porque tal vez no se reflexiona lo que es un maestro que vive las cosas en carne propia y son maestros de verdad que están en el aula entonces el ministerio muchas en muchas circunstancias nos encierra políticas que para nosotros pues son un poco difíciles de comprender pero la realidad que hoy vive nuestros nuestra sociedad la verdad la realidad que ustedes hoy viven como docentes que están inmersos en ese en esa aula en esa comunidad educativa es otra que solo con acciones pedagógicas innovadoras con compromiso lo pueden lograr se puede lograr con apuestas y con miradas porque hoy tenemos una aula donde existe la inclusión donde existe la diversidad cultural nuestros niños y jóvenes vienen de diversos lugares del país aulas inclusivas donde el maestro tiene que tener esos retos y con esto el reto es que no nos dan de pronto herramientas pero no somos magos en todo sentido entonces esa preocupación que vivimos día a día por cada una de las personas por cada uno de nuestros educandos es grande y solamente se puede llegar a tener esas apuestas significativas si nos atrevemos a innovar con apuestas creativas que generen cambio en cada una de las instituciones educativas en cada una de las comunidades que ustedes estén ahí y que se desarrollen por eso es importante destacar que en toda acción educativa está en juego un conjunto de valores que sustentan sus fines que a su vez corresponden a una imagen de hombre de una sociedad que determina y que se difunden de manera sistemática y metódica por eso para qué educar no es sociedad que no tenga un perfil humano acorde a los intereses predominantes o a la convención de que se acepta con representativa del colectivo que la entrega mediante una acción pedagógica a las generaciones de relevo nuestra sociedad tiene un conjunto de valores que dignos de promoverlos en tanto se convierten en fines es decir asumen una condición una responsabilidad una mirada a la historia de la educación muestra cuáles fueron los valores predominantes los los educadores de hoy necesitan compromiso y que desde allí se pueda revelar su saber pedagógico por eso el reto de educar hoy no es fácil pero si leemos y tratamos en la relación de cómo son nuestros alumnos y conocemos el contexto que está y los intereses podemos promover y destacar un propósito que tiene hoy nuestra práctica pedagógica por eso la práctica se ha embebido en la sociedad como la estrategia que ayuda a la construcción de conocimientos a la formación y a la responsabilidad que tiene hoy como maestro de este nuevo ciclo mi invitación es para que en cada una de de las comunidades donde se haga presencia desde cada uno de sus perfiles se reflexione como desde su propia práctica desde cómo se está llevando a cabo ese saber pedagógico de cómo se están desarrollando las diferentes competencias que desde sus diferentes perfiles se han venido desarrollando el reto hoy es muy grande formar hoy es tarea de todos es compromiso de todos es compromiso de integrarnos en las comunidades educativas de hacer un trabajo en equipo de de poder tener esos retos y eso es desafíos pero de sobre todo de asumirlos con responsabilidad social muchísimas gracias muchas gracias le damos paso al doctor Carlos Noguera les agradezco quienes están haciendo sus preguntas por favor en el papelito colocar hacia quien está dirigida la pregunta buenas tardes agradezco mucho la invitación a participar en este panel y lo que quiero básicamente es plantear algunas reflexiones algunas preguntas dejar algunos interrogantes a propósito de este tema que me parece fundamental en el proceso de formación de los maestros en el país creo que si bien coincidimos en que se trata de un asunto central clave me parece que las diferencias tienen que ver justamente con la manera como entendemos eso que es fundamental en la formación de los maestros que es la práctica y sobre eso justamente quiero referir bueno pero primero quiero hacer una pequeña reflexión a propósito de un asunto que también es central y ya que estamos hablando entre miembros de la misma profesión y digamos así miembros dentro del mismo campo de saber pues deberíamos como consecuencia lógica tener un mismo vocabulario un vocabulario común y lo que veo yo es que definitivamente no lo tenemos y eso significa inmediatamente y como consecuencia lógica que nuestro campo profesional y nuestro digamos en un sentido amplio campo disciplinar es un poco frágil porque si no logramos ponernos de acuerdo en unos referentes y en unos conceptos mínimos pues ahí es donde podemos dar cuenta de la fortaleza o de la habilidad de lo que tenemos me refiero básicamente a la nominación a la manera como hablamos de aquel profesional que estamos formando y generalmente utilizamos sinónimos ¿no? el docente el maestro son los dos términos más comunes a veces hablamos de formación de profesores educadores la universidad pedagógica su lema es educadora de educadores existe en Colombia el sistema colombiano de formación de educadores que el ministerio hace unos años propuso un documento que no es ningún sistema pero bueno pero lo interesante es que habla de la formación de educadores no ni siquiera de docentes ni formación de profesores en fin coloco este tema porque insisto que no es un tema menor y es clave eso y con esto básicamente lo que quiero hacer es un llamado de atención a que nos pongamos de acuerdo en esto y miren la cuestión de la dificultad y las implicaciones que tiene una cuestión tan elemental como esta a mí me parece que eso se refleja sobre todo en la existencia como decía yo a una colega finlandesa con la que tuve una reunión a propósito se me ocurría ese término es un asunto que solo puede ser macondiano que es el siguiente nuestro estatuto de profesionalización docente establece que son profesionales de la educación los licenciados los egresados de las escuelas normales superiores y cualquier otro profesional eso solo puede ser macondiano es decir un estatuto que habla de la profesionalización y prácticamente dice que cualquiera puede ser docente entonces sobraría la especificación de que sean licenciados y normalistas superiores si cualquier otro profesional entra entonces no está haciendo ninguna delimitación y ahí tenemos ya un principal problema fíjense como el mismo estatuto utiliza un concepto que yo creo que nos debe servir para empezar a hacer esas clarificaciones el estatuto habla de la función docente y en eso el estatuto es coherente porque digamos cualquier profesional puede cumplir una función docente y de hecho la cumple estoy pensando en el magistrado de la corte constitucional que dicta una cátedra en la universidad entonces él no es un maestro él es un magistrado pero en el momento en que va a la universidad está cumpliendo una función docente así como el médico cirujano que es profesor de una universidad y en el hospital universitario además de ser médico cirujano tiene a su cargo unos internistas ¿cierto? a los que de los cuales él es el profesor y por lo tanto en ese momento cuando está ahí en ese escenario él que es médico cirujano está cumpliendo una función docente pero su función fundamental no está definida por la docencia está definida por su profesión en este caso cirujano por ejemplo o magistrado en el otro ejemplo que he colocado entonces es muy importante eso hablar de docente me parece a mí que es hablar de cualquier profesional que ejerce una función nosotros tenemos en Colombia existen nuestros países de América Latina y de habla hispana obviamente incluso en el caso de Brasil la expresión de maestro pero digamos que no es tan utilizada como nosotros la utilizamos y yo creo que esa sería una de nuestras particularidades que deberíamos aprovechar y por eso sugeriría que habláramos de formación de maestros pero entonces no confundir esa formación de maestros ni con formación de profesores ni con formación de docentes y eso creo que por ahí podríamos empezar a discutir y a pensar en algunos acuerdos sobre lo que significa entonces eso que hacemos en las facultades de educación y en las escuelas normales esa era una primera reflexión que quería hacer la segunda reflexión y ahí quiero decir que esta postura no es una postura oficial es una postura más bien personal debo decir que no estoy de acuerdo con la mayoría de mis colegas de la universidad en lo que voy a decir pero creo que tengo que decirlo por lo menos desde mi perspectiva académica me siento obligado también a decir y es lo siguiente hay dos palabras que se asociaron a la práctica pedagógica que a mi modo de ver pues claro cuando digo palabras se están hablando más bien digamos de dos prácticas que se asociaron a esa idea de práctica pedagógica y que a mi modo de ver deberíamos repensar justamente hoy forman parte del vocabulario común hoy forman parte del vocabulario común y en todas las facultades de educación y en mi universidad forman parte digamos de eso que se da por aceptado por claro por evidente pero yo quisiera y es la invitación que hago un poco en contravía de pensar sobre digamos que por qué hemos tenido que relacionar la práctica pedagógica con la investigación y con la innovación a mi modo de ver eso creo que ha sido algo bastante problemático que digo yo antes que fortalecer la práctica me parece a mi que la ha debilitado esta es una hipótesis fuerte pero voy a poner un ejemplo que es posible percibirlo de manera más clara eso no está claro en el caso de las facultades de educación en el caso de las escuelas normales creo que es muy evidente las escuelas normales como las facultades de educación pero en otro sentido las escuelas normales se vieron abocadas a hablar de investigación como parte de los procesos de acreditación a la que se vieron sometidas para continuar siendo escuelas normales es decir para pasar a ser escuelas normales superiores y una de las fortalezas justamente que tenía la formación de lo que algún colega mío llama el dispositivo normalista de formación que fue un dispositivo centenario en este país era justamente la idea de que la práctica se realizaba en la institución escolar en una escuela anexa bajo la dirección de un profesor experimentado esa idea que era una idea de la escuela normal cuando llegó el asunto de la investigación y por ahí el de la innovación en las escuelas normales recompuso esa idea de la práctica porque ahora había que justificar algo que las escuelas normales no estaban haciendo y no tenían por qué hacerla que era ese asunto de la investigación y ahí para allá comenzó me parece a mí un yo justamente estuve probando en una escuela normal en parte de ese proceso y me daban cuenta un poco de eso de cómo había que comenzar entonces a justificar líneas de investigación cuando la normal tenía otra trayectoria y tenía justamente otra tradición entonces yo diría por qué una práctica tiene que ser investigativa o sea si hablamos de prácticas de investigación estamos hablando de la investigación la investigación puede ser una práctica y hay que hacer unas prácticas para aprender a investigar por ejemplo pero las prácticas me parece que cada vez más han perdido su carácter de práctica porque entonces o se va a hacer investigación a las escuelas se va a hacer diagnóstico de las escuelas y en varios casos lo digo por lo menos en el caso de mi institución muchas veces se va a hacer una mirada crítica de lo que hacen los profesores que llevan muchos años en la escuela y entonces hay que hacer una mirada crítica y ahí es donde aparece entonces el otro concepto y entonces por eso vamos a innovar si a las prácticas entonces no vamos a aprender digamos así del que está allá y que lleva muchos años porque pareciera también que de entrada ese hecho que lleva muchos años ahí quiere decir que no está haciendo las cosas bien porque ahora la idea es llegar con algo nuevo diferente y además con la investigación entonces mi idea es pensemos y también estoy un poco colocando esto de manera muy radical pues justamente es un poco para llamarla a la reflexión ¿cierto? pero quisiera que nos detuviéramos un poco más a pensar entonces en esa relación que ha implicado la investigación y la innovación sobre la práctica ¿cuáles fueron también las condiciones en que apareció esa idea de que las prácticas tenían que ser investigativas e innovativas? y es de luego también eso que está implicando en relación con otro aspecto que también es particular y yo creo que es común que es el siguiente las prácticas cada vez más se hacen en escenarios distintos los escenarios escolares y eso claro tiene muchas justificaciones justamente ayer hablando con varios colegas de la universidad en un coloquio interno que tenemos yo insistía mucho en ese punto ¿cierto? porque me parecía a mí que los colegas estaban diciendo sí, sí la escuela es importante el aula es muy importante pero no podemos solamente formar un maestro para el aula ni para la escuela porque hay unas necesidades educativas que son claves en las poblaciones en fin entonces necesitamos y eso también a mi modo de ver me estaba señalando que estamos abandonando también la escuela que estamos dejando un poco la escuela de lado indirectamente y a pesar de que todos coinciden que las prácticas en la escuela y la formación para la escuela es importante cuando abrimos la puerta a que el maestro se desempeñe en otros escenarios estamos diciendo que el maestro ya no que un maestro ya no se define por su trabajo en una institución que es la institución escolar y eso a mi modo de ver me parece también bastante problemático porque ahí creo que estamos desprofesionalizando también al maestro o sea yo no niego la importancia que tienen esos nuevos escenarios pero entonces tendríamos que pensar en otros profesionales y por eso yo creo que tenemos que hablar de profesionales de la educación y entre los profesionales de la educación unos de ellos son los maestros claro que no pueden ser los únicos pero son los maestros digo porque los maestros tienen como un trabajo fundamental históricamente también definido delimitado y que hoy en pleno siglo XX es y sigue siendo importante porque fíjense que son millones de niños en este país que van a la escuela pública a pesar de todas las críticas que se le han hecho a la escuela la escuela es ese espacio todavía en el que van los niños y van no solo a aprender me parece a mí igual también de alguna manera a educarse y a formarse y por eso necesitamos formar maestros para que entiendan esa complejidad y para que entiendan lo que significa la institución escolar sobre todo hoy cuando tenemos desde luego otra serie de instituciones y de prácticas sociales que están yendo en contravía digamos así o por otros lados de eso que se hacía o que se hace tradicionalmente en la escuela entonces por eso me parece muy importante justamente por eso porque es que allá es donde está la mayoría donde van la mayoría los niños de este país es porque tenemos que pensar en ese espacio que a mi modo sigue siendo un espacio clave y fundamental para la educación de los niños las niñas y los jóvenes de este país entonces digo ahí estaría entonces el maestro si pensamos que el maestro debe trabajar en esa línea podemos pensar que hay otros profesionales que pueden ser apoyos y que requieren también y que tienen que ver con asuntos educativos desde luego pero si ponemos al maestro un poco de polivalente un maestro muy amplio que hace varias cosas en la universidad discutíamos eso hay algunos maestros no, el maestro trabaja en la escuela pero también trabaja en la ONG pero puede trabajar en el barrio en asuntos comunitarios pero también trabaja en un museo pero también son buenos asesores porque a veces resultan siendo entonces asesores educativos y entonces de ahí para allá estamos cada vez más me parece abriendo el perfil y eso significa fundamentalmente un problema que es el abandono digamos de la institución escolar con toda la problemática que tiene hoy y como dirían Mopus y colegas hace unos años hace unas décadas ya justamente el problema fundamental es que las fronteras de la escuela están cada vez más abiertas por efectos de esas nuevas prácticas culturales y eso me parece a mí que representa un problema que tendríamos que realizar de manera mucho más a fondo entonces fíjense que por eso decía entonces podríamos y es mi invitación simplemente poner en cuestión esas ideas ¿por qué tenemos que investigar? o bueno ¿por qué la práctica tiene que ser investigativa? no que las facultades de educación hagan investigación no que los estudiantes no se formen en investigación claro que sí pero la práctica debería digamos tener recuperar repensar esa idea misma de la práctica sobre esto quisiera simplemente señalar un texto de un colega portugués rector también de la rector de la Universidad de Lisboa Antonio Novoa colega historiador de la educación muy reconocido y en varias ocasiones he tenido la oportunidad de escucharlo y hay un texto por fortuna publicado en una revista que se consigue fácilmente en internet tiene un artículo que se titula de esta forma para una formación de profesores construida dentro de la profesión una formación de profesores construida dentro de la profesión y él señala ahí voy a señalar básicamente estos tres primeros puntos que él coloca para las reflexiones de ustedes que están trabajando este asunto de las prácticas dice lo siguiente básicamente lo que propone Novoa en este artículo y en esta idea de formación de profesores dentro de la profesión dice lo siguiente asumir un fuerte componente práctico centrado en el aprender de los alumnos y en el estudio de casos concretos teniendo como referencia el trabajo escolar hay unas cosas que yo no estoy muy de acuerdo sobre todo esto de centrado en el aprendizaje yo sí creo que tenemos también que pensar que los niños no solamente aprenden y que la escuela no es solo para aprender porque creo que esa también es la línea y en eso el ministerio ha sido muy sistemático y muy claro este programa de Colombia aprende como esta ¿cierto? sí los niños aprenden pero también todos aprendemos listo no hay problema con eso pero es que la escuela no es solamente un asunto de aprendizaje lo voy a decir en estos términos la educación no solamente es un problema de aprendizaje digámoslo también con otro concepto la formación no se puede restringir al aprendizaje son conceptos distintos los niños aprenden incluso sin que les enseñen es claro pero una educación no se puede dar una educación en estricto sensu no se puede dar sin que haya alguien que asuma ese lugar de guía director ¿cierto? llamémoslo maestro adulto también ¿sí? la educación tiene esa condición el aprender puede darse sin esa condición mientras que la educación no y la formación tampoco y aquí quiero invitarlos a que revisen ese texto un texto ya viejísimo para muchos pasaba de moda que es la pedagogía general de Herbert escrito en 1813 porque ahí decía él toda toda enseñanza que valga la pena tiene que ser educativa toda enseñanza tiene que ser educativa y eso es lo que podríamos en la tradición alemana de la Bildung llamar la formación entonces bueno primera cosa que le criticaría aquí al colega es que no puede ser solo el aprendizaje no nos podemos centrar solo en los aprendizajes de los niños es más porque independientemente de lo que hagamos ellos van a aprender y están aprendiendo y van a seguir aprendiendo entonces por ese lado no pero el cambio el problema de la educación y la formación de los niños ese sí es nuestro problema central ese es nuestro problema central por fortuna como lo mencionaba la colega la UNAT en el INGFES y creo que en la misma resolución el proyecto de borrador de resolución del ministerio todavía quedó esa diferencia entre enseñar y formar como unas competencias claro porque digamos habría que mirar qué significa y qué sentido tiene eso y esa diferenciación no es porque yo lo tengo muy claro pero bueno formar entonces no es simplemente producir aprendizajes formar implica pensar en la construcción de un ser humano con unas determinadas características y en donde incluso no se parte de los intereses porque también habría que recordar que nosotros no tenemos intereses naturales todos los intereses son construidos y construidos en relación con otros por eso el mismo concepto nos lo aclaraba la pared hace ya también varios décadas nos decía que la pared recuerden que interese quiere decir interese entre es lo que está entre entre el objeto y el sujeto y en este caso para que haya un interese en el niño tiene que haber una necesidad y tiene que haber un objeto y ahí está también la cultura y ahí está el maestro que es el que permite que haya la posibilidad o la condición de posibilidad para cualquier interés los intereses tienen que ver también con ese problema de la formación y eso es lo que tenemos también que crear las condiciones para producir esos intereses porque esto nos puede llevar a cosas esto suena perdónenme un poco simple pero es que hay que colocar el ejemplo en el programa este de 40 por 40 del distrito algunas personas no del área de la educación se les ocurrió que como había que partir de los intereses de los niños para extender la jornada ellos le preguntaron a los niños cuáles eran sus intereses y pues siguiendo esa lógica se dieron cuenta por ejemplo que un gran interés eran las piscinas y nadar entonces dice uno bueno ¿qué idea tiene de interés que yo creo que hay ahí ¿no? claro si nos basamos en lo que llamamos los intereses del niño pues para hacer nuestro proceso educativo donde hubo varios problemas entonces bueno para sintetizar primera cosa asumir un fuerte componente práctico dice NOVA centrado en el aprendizaje yo diría centrado en la formación de los alumnos y en el estudio de casos concretos teniendo como referencia el trabajo escolar primera cuestión que me parece interesante segundo realizar desde dentro de la profesión basándose en la adquisición de una cultura profesional y concediendo a los profesores con más experiencia un papel central en la formación de los más jóvenes eso yo creo que es clave si bien es cierto que la experiencia no quiere decir simplemente no quiere decir o no implica necesariamente un buen profesional de hecho de mucha experiencia no quiere decir que sea un buen profesional de todos modos sí creo que aquellas personas que tienen muchos más años tienen y han creado una serie de técnicas sobre todo en un trabajo que es tan complejo como es el trabajo del aula y el trabajo en la escuela entonces yo creo que deberíamos tratar y mirar con un poco más de detalle esa experiencia que tienen muchos de los maestros que han trabajado en la escuela y eso significa reconocer eso como algo muy importante también sobre esto voy a poner un ejemplo muy simple pero que nos ayuda a entender eso una colega se encuentra en una sala en una clase nunca había estado ahí tuvo que ir a hacer un trabajo era su primer trabajo cuando fue recién ingresor de la universidad y no sabía qué hacer ese curso y se acordó se acordó de una canción que ella le había enseñado y entonces en un momento de desespero porque ella sabía muchas cosas teóricas en la universidad y había hecho muchas prácticas investigativas innovativas y un momento otro se acordó de una canción y comenzó a cantar y los niños se sabían la canción y comenzaban a cantar esa canción y esta colega entonces cada vez que llegaba al salón de clase comenzaba antes de saludar y todos llegaban y comenzaban a cantar y los niños y los sentidos comenzaban a cantar y ahí comenzó a generar una digamos un asunto una condición un asunto y claro eso nos enseña a las facultades de educación pero es un asunto que es clave en términos del aula de clase ¿cómo hacemos mínimamente para que esos niños que están ahí tomen un cierto orden porque ese es un problema concreto de la escuela no podemos olvidar eso entonces era muy interesante ¿no? y es una cosa muy tradicional sí claro eso forma parte de lo pasado finalmente dice dedicar una atención especial a las dimensiones personales de la profesión docente trabajando esa capacidad de relación y comunicación que define el tacto pedagógico ese concepto del tacto pedagógico es un concepto muy viejo en pedagogía también se lo debemos a Federico Gerber y ese asunto del tacto pedagógico era algo que las escuelas normales tenían como parte de su dispositivo formativo y que en las facultades de educación obviamente no hemos tenido y entre otras cosas porque la facultad se crea con otros propósitos pero el asunto del tacto pedagógico tiene que ver un poco con ese ejemplo de la canción y tiene que ver con otra serie de cosas tiene que ver también con un asunto de entender que el problema que el cuerpo es un lenguaje también que hay una corporalidad y que esa presencia del maestro en el aula en la sola presencia es ya un lenguaje el maestro no necesitaría hablar con la sola presencia del maestro o en la manera como habla o en la manera como mira ¿cierto? esas cuestiones que manejaban las escuelas normales porque las escuelas normales eso se trabajaba y que en las facultades de educación no le damos importancia me parece que lo rescata Quinoa de una manera muy central cuando habla de las dimensiones personales que debe tener el maestro y en particular ese asunto del tacto pedagógico que no es completamente enseñable uno puede enseñar a tener tacto pedagógico pero si puedo generar unas condiciones para producir digamos así ese tacto pedagógico que tengo yo que hacer en una condición determinada y fíjense que todo esto nada de esto que he dicho tiene que ver necesariamente ni con innovación ni con investigación tiene que ver más bien con una manera de pensar distinto y una aproximación distinta a ese asunto de la práctica y a entender lo que me parece a mí que comenzó a hacer el gobierno brasileño hace ya unos ocho años con un programa que tiene a mi modo de ver muy interesante muy interesante en la revista colombiana en la revista Pedagogía y Saberes número 37 creo o 38 se sacó un artículo sobre eso sobre ese programa y vale la pena mirarlo se llama el programa PIVIT es un programa de iniciación en la docencia y constituye una puesta en el ministerio lo resumo muy brevemente y es lo siguiente la formación de un grupo de maestros los que participan perdón de estudiantes para maestros que participan en ese programa la formación se va a dar en la escuela bajo la dirección de un maestro de la escuela y claro con el acompañamiento de un profesor de la universidad pero el profesor de la universidad está en la escuela y eso significa volver otra vez a esa idea de la práctica porque el trabajo clave el trabajo central que no lo puede hacer sino el maestro justamente es ese de estar en el aula y vamos a ver qué se puede hacer ahí en el espacio del aula perquilificada todavía del aula de clase entonces ese programa PIVIT establece becas y obviamente pagos a profesores de las escuelas para que a su vez se comprometan a dirigir a los que van a hacer las prácticas allá y claro tiene que tener un perfil determinado no es cualquier profesor que diga yo me postulo para tener la beca tiene que tener una cierta experiencia tiene que ser un profesor reconocido pero con ese programa de PIVIT yo creo que ese programa estaría como un poco cerca a esa idea que está planteando en un momento de la formación a propósito de la práctica yo quisiera dejar estas reflexiones insisto que son básicamente con el ánimo de generar una conversación más y unos interrogantes que creo que nos caen bien sobre todo cuando pareciera que ya tenemos mucha claridad sobre lo que deben ser y como deben ser las prácticas gracias en este momento me permito invitar a la mesa principal al señor decano Félix Barreto quien nos acompaña desde hace un buen ratico aquí en el auditorio entonces le cedo la palabra a él muy buenas tardes para todos y todas aunque ese término no me gusta usarlo nunca es antilingüístico en primer lugar en primer lugar les pedíles perdón por llegar hasta ahora el diluvio que cayó no permitió llegar a tiempo fue una cosa terrible en este momento tenía preparados unos ejercicios algún texto alrededor de cómo estamos trabajando las prácticas pedagógicas aquí en la Santa Tomasa y desde ahí hacer nuestra reflexión sin embargo escuchar a María Consuelo un momento y escuchar un poco a Carlos lamentablemente a Clarita no pude escucharla me vino a mi cabeza algunos elementos particulares y creo que hace parte de ese panel y de hablarlo de esa manera Carlos hablaba en un momento sobre los diferentes nombres las diferentes formas en que hemos nombrado a los docentes y cómo nos quedamos con ese ejercicio del maestro y del docente sin embargo cuando hablamos y revisamos toda la documentación de la formación de docentes y todo el ejercicio de las normas nos encontramos con que hemos pasado del maestro luego al profesor luego al docente luego al educador y lo último que salió de los mil para acá estamos hablando de los gestores educativos y ahí empiezan nuestras prácticas el pensar nuestras prácticas desde cuál es el concepto de maestro que estamos formando queremos formar el maestro formar profesores formar docentes educadores gestores cuál es el sujeto maestro que estamos formando en nuestras instituciones educativas y ahí entra implícito todo ese reflexión que nos hacía Carlos frente a bueno cómo estamos haciendo nuestras prácticas si estamos pensando en las prácticas investigativas esas prácticas de formación esas prácticas de aula por dónde estamos caminando y desde ahí entonces quiero retomar lo que trabajamos un poco aquí en la Santo Tomás frente a esa construcción del sujeto maestro porque sin duda pensar en la práctica es pensar en qué maestros qué profesores estamos formando qué maestros qué profesores qué educadores qué gestores queremos para nuestro país y desde allí podemos hacer las mil ejercicios de prácticas como tal y en ese en ese planteamiento hay algo que creo que debería traducir y trasladar nuestras prácticas pedagógicas de nosotros como estudiantes que estamos pensando que nuestra profesión de nuestro camino va a ser a través de las aulas de clase de nosotros los maestros que estamos acompañando ese proceso de crecimiento y de las escuelas o lugares donde estamos teniendo esos ejercicios de práctica y es traducir sobre algunas preguntas quién son cómo aprendemos qué hacemos qué enseñamos cómo actuamos y cómo hacer escuela el traducirnos pienso sobre esas seis preguntas seguramente nos permitirá pensar sobre nuestra identidad de maestros sobre lo que queremos ser sobre el tipo de maestro que queremos construirnos a futuro que nos estamos formando y sobre el tipo de maestro que estamos formando y ahí cuenta la primera experiencia que creo vale la pena tener y esa es nuestra facultad de educación quiénes son los maestros que están acompañando las prácticas pedagógicas y ahí en esas expectativas en esas perspectivas de la que nos hacían la pregunta para este panel creo que es el primer procedimiento que quiero colocar quiénes estamos acompañando las prácticas pedagógicas en las escuelas en las universidades y lo pregunto porque en ese en ese camino que nos señalaba Carlos hace un momento hemos llegado a profesionales docentes hemos llegado a profesionales en la educación algunos licenciados algunos magistros muy sabios en conocimiento pero no han tocado un aula de clase de educación básica o médica que son los principales actores a los que estamos formando nosotros en nuestras facultades de educación de educación a los educadores de educación básica y en ese tono tanto que tú señalabas pues quién puede acompañar sino el que ya sabe qué hago cuando el niño de tercera de primaria se me llamamos en otros en algunos documentos que hago con ese docente con ese niño que se le alivio en la mitad de la clase y si el maestro jamás ha estado en una aula de clase de educación básica obvio no va a tener por qué responder y si es un docente joven que no ha tenido hijos menos ahí creo que es un reto que tenemos que tener nosotros como facultades de educación y es un reto que ustedes los estudiantes que están aquí en los planes de formación que tienen que exigirnos a quienes estamos al frente de las facultades y a los directores del programa y es la calidad de nuestros docentes que nos están acompañando en el proceso de formación y de prácticas pedagógicas eso es lo que ustedes tienen que exigirnos a nosotros porque son los que están llevando esa balota y quienes están desde su ser nos están enseñando es quien soy quien ya aprendió nos puede enseñar que podemos aprender sabemos clarísimo que los manuales de didáctica generales y demás son maravillosos yo puedo tener mil libros de didáctica y no saber que hacer nada con ellos solo el que estaba en la escuela sabe que hacer con ese libro de didáctica y como podemos utilizar para poder nos enseñar acompañar en ese que enseñamos en ese como actuamos y en ese como hacer la escuela y en eso es el otro reto nuestros lugares de práctica como están contribuyendo a nuestros procesos de acompañamiento y de crecimiento de nuestros estudiantes y en ese como están acompañando y me uno a lo que decía Carlos esa experiencia no conocía de Brasil de docentes que están de la escuela en la escuela directamente acompañando a crecer a otros que me parece interesantísimo hay una experiencia muy bonita en España son de los colegios concertados no son colegios oficiales y son todos los profesores que llegan a los 60 años con 20 años 30 años de servicio inmediatamente les bajan su carga académica a la mitad y en esos últimos 5 años antes de su pensión esa otra mitad de su trabajo es para acompañar a los profesores que van llegando a la escuela a formarlos y que construyan la identidad de esa escuela es una posibilidad como estamos construyendo en ese acompañamiento de vamos a la mano de mano con los estudiantes para crecer y es creo que también es el mismo proyecto que se creó aquí en Colombia que lo vamos a aprender y que contrataron cantidad de docentes que con experiencia calificada van y están acompañando prácticas en habla y están haciendo unas guías y una orientación bien especial ahí es uno de los ejercicios que creo que son valiosos para saber cómo actuamos desde ese que está acompañado y que está bien mi invitación miremos esos dos escenarios cómo acompañamos desde la escuela desde la universidad y cómo acompañamos desde la escuela cómo construimos la identidad del sujeto y tener clarísimo nosotros como facultades como país y en la preocupación en estos días que con Clarita estuvimos en muchas discusiones allá en el Ministerio de Educación alrededor de ese famoso documento que van a sacar porque van a sacar porque van a sacar siempre la pregunta de ustedes que quieren que quiere el Ministerio de Educación Nacional que quiere el país que tipo de maestros estamos formando y en eso como facultades de Educación yo creo que tenemos que hacer un invitado si nos podrán colocar los lineamientos como tal el Ministerio y tendremos que cumplirlos porque tenemos que cumplirlos sobre prácticas que las 50 horas que las 30 horas que las 10 horas que tenemos que cumplir porque el Ministerio de ese momento no está en ánimo de diálogo frente a eso pero si hay algo que nosotros tenemos que hacer y es lo que podemos hacer en casa y es que esas 50 horas esas 10 horas son 10 momentos tengamos nosotros claros que sujeto maestro estamos formando para que país para que niños y para que familias porque ahí está nuestro compromiso con los colegios y no quiero alargarme más porque eso está muy fuerte muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias